La Peña Flamenca no falló y un año más reunió a sus socios en una jornada que desde hace años se denomina La Peña Endulce a la Navidad y que aúna las tradiciones reposteras de estas fechas y de nuestro municipio con la convivencia tan propia de estos días. Y como no, con el flamenco. Este año con la presencia de Manuel Santos, a la guitarra y de Carmen Córdoba como artistas invitados. A través de los años, pues mira, nació La Peña Flamenca y este año, como otros años, pues mira, afortunadamente tenemos La Peña llena y mucha gente, muchos socios que tienen ganas de festejar la Navidad de alguna forma. Vamos a tener a Manuel Santos y a Carmen Córdoba que nos lo van a amenizar con sus formas de decir el flamenco y de cantar los villancicos. Intentaremos cantar entre todos. El que más y el que menos con la voz que tenga, lógicamente. Los dulces que cada socio aporta para celebrar esta jornada se convierten en la excusa perfecta para compartir una velada flamenca en unas fechas muy especiales en las que La Peña se muestra rebosante de socios y de gran ambiente navideño. Nosotros le llamamos La Peña Endulce a la Navidad en el sentido de que, bueno, vamos a tratar de traer un poquito de dulce cada uno, los que pueda o como pueda traerlo y después nos los vamos a comer entre todos amigablemente para festejar esta fecha tan entrañable, una fecha que llama al amor, llama al deseo, llama al perdón, llama a ser buenos amigos, o sea, se abren los corazones, pienso yo. Bendita sea la estrella, bendita sea...